Hola mis seguidores de YouTube y Facebook Mi nombre es Angélica Aguilar de Blossoms by Angélica Y hoy estamos grabando desde nuestra oficina o taller Como muchos le llaman Como les dije, yo se que estaba un poquito ausente en YouTube Acerca de los videos Tenemos bastantes videos que tenemos ya en la computadora Pero no hemos editado Espero que ya esta semana que viene estemos subiendo uno por uno Tal vez les subamos como tres videos en esta semana que viene Nada más les pido que no se me desesperen Les tengo buenos tutoriales Y lo que me han pedido también del cotorro Se los voy a subir en forma tutorial también No en demostración como lo tengo ahorita en nuestro canal So nada más les estoy subiendo este video para que sepan que no me he olvidado de ustedes Y que muy pronto van a ver más videos tutoriales para que sigan aprendiendo desde su casa Porque yo se que hay muchos que no viven cerca de mi Y que no están incluso ni en los Estados Unidos Están al límite extranjero Y se les hace un poquito muy difícil para viajar hasta Chicago Espero que se encuentre bien Como ven nosotros estamos muy felices por todos los cambios que ha pasado Estoy un poquito cansada de todo el movimiento que hemos tenido Pero estamos aquí para ayudarlos Y espero también que ya tengamos un poquito más de ayuda en los envíos Y también un personal aquí en el taller Porque a veces no puedo estar aquí siempre y tengo que hacerlo por appointment Pero ya en el verano voy a tener una persona aquí que esté De un cierto horario para que los atiendan Y me voy a dedicar más a subirles y grabarles videos También vamos a tener nuevas instructoras Que van a estar aquí enseñándoles Tanto para las gelatinas artísticas Sí, todavía las voy a enseñar yo aquí en las gelatinas Pero también les voy a dar la oportunidad a otras instructoras A que den sus cursos aquí Y también vamos a tener instructoras de pastelería, confeccionería Incluso otras manualidades que no se trata nada de gelatinas Ni de decoración de pastel Pero todo eso lo vamos a ir enseñando en nuestro website Los flyers para que vean las clases que gusten tomar Y también las rifas de cada mes siempre van a estar Si en este mes no ganan Ya saben que para el próximo mes tienen la oportunidad de ganar Espero que se encuentre bien Y nos vemos muy pronto Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo mes ¡Gracias! Gracias por ver el video